Y es que Fiscalía de Oaxaca captura a un expresidente municipal que fue acusado de robar dinero de una obra pública. Y estamos hablando del masculino identificado como JLRC, expresidente municipal de San Agustín, Etla, o probable responsable del delito de peculado en agravio del Comité del Barrio de San José, conformado por 27 ciudadanos de esa demarcación en la región de Valles Centrales. De acuerdo con el expediente penal 01-2022, el 17 de septiembre del 2014, el inculpado, quien entonces se desempeñaba como edil de San Agustín, Etla, y el Comité del Barrio de San José, firmaron una minuta por una obra de drenaje sanitario, en la cual ambas partes hicieron aportaciones económicas. Sin embargo, JLRC probablemente malversó los fondos públicos ante este hecho y tras la denuncia presentada por los agraviados, la Fiscalía intervino y a través de la exhaustiva labor de investigación de la Fiscalía General de Control Regional, el pasado 4 de octubre elementos de la AEI, Agencia Social de Investigaciones, cumplimentaron la orden de aprehensión en contra del exfuncionario detenido en la colonia Cristo Rey de Etla.